Comunicia a la Sobratín que a partir de la crisis, el país se encuentra bajo el control operacional de la silica militar. El niño estaba embarazado hace cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. La voluntad de Dios quisiera demostrar sobre esta guerra de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo.